En las últimas horas, mediante labores de inteligencias, la policía del César captura a un hombre el cual era solicitado por atentar contra la vida de una ciudadana el pasado 14 de julio del 2019 cuando la impactó con un arma de fuego a la altura de la cabeza en el municipio de La Jagua de Ibirico. Luego de presentarse esta situación de violencia contra esta mujer, personal de la seccional de investigación criminal, adelantó las labores de vecindario y reunió los elementos suficientes probatorios para obtener la orden de detención judicial en contra de este sujeto, el cual era señalado de este caso de intolerancia en esa localidad. Es así como en esta labor de campo adelantada se logra ubicar en la mina el descanso al señor Julián González Villalba de 32 años, momentos en que éste regresaba de su descanso a laborar, por lo cual se le hace conocer la orden en su contra por el delito de feminicidio, tentado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuegos, accesorios, partes o municiones, expedido por el Juzgado Promisco Municipal con funciones de control y garantías. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos y es conducido hasta la Fiscalía 32 local de la Jagua de Ibirico, donde deberá responder como presunto responsable de los delitos señalados anteriormente. Con el favor de Dios y el del voto de confianza de la gente, voy a estar en el Consejo de Valleupar y voy a salir rico del Consejo de Valleupar, pero no rico por corrupción. Voy a salir rico porque sé que tengo de gente que me va a agradecer, de gente que me va a abrazar para darme las gracias, de gente que se van a sentir que les hice mandado, que les serví. Así voy a salir rico, de cariño, de afecto de la gente por lo que voy a hacer con las comunidades en los 25 corrimientos del municipio de Ibirico Parque, ya que la tengo clara en esa parte de que se están pasando muchas necesidades, que la gente no tiene oportunidad de trabajo, que la gente no tiene oportunidad de estudio, que la gente no tiene oportunidad a veces ni de alimentarse. Entonces, a eso voy el Consejo, a salir rico, pero de cariño y de amor de la gente, por mi trabajo, por lo que voy a hacer con las comunidades que tanto se lo merecen.